No puedo creer que estoy en prisión por vender cartas de uno Vendías cartas de uno que alteraba toda la realidad Pero ya está, la policía te confiscó todas las cartas No todas las cartas ¿Cómo entraste con esas cartas a la silla? No te lo pienso decir para ahorrarte un trauma Doy vuelta del lugar ¿Qué mierda? ¿Por qué estoy acá adentro? Ah, perfecto, ahora me pienso escapar de la cárcel No te vas a poder escapar Ay, estúpido oficial, doy vuelta la vestimenta ¿Pero qué? Esto huele a virgen Y esto huele a hombre corrupto, vamos bien ¿Adentro del traje tenías un arma? Pero solo tiene una bala, carita de budín Más cuatro balas, facilito, papá ¡Auxilio, auxilio! Señor oficial, ¿qué está pasando acá? El prisionero no se para de quejar, es el de las cartas de uno ¿El traficante de las cartas? Ahora mismo lo mandamos a la silla eléctrica Pero espera, oficial, no soy yo, es él Uf, intenta dar vuelta la situación, pero no tiene las cartas, pobre idiota Tranquilo, oficial, váyase a descansar Yo ahora me encargo de este tipo Adiós, suerte, amigos ¡Noooo!